Emprendedores Digitales, Episodio 63 Hola a todos y bienvenidos al episodio número 63 del podcast Emprendedores Digitales. Y esta semana tenemos sorteo. Voy a sortear un ejemplar del último libro de Ancho Pérez, La inteligencia del éxito, que enviará directamente Ancho Pérez dedicado para el ganador del sorteo. Para participar solo tienes que suscribirte al podcast Emprendedores Digitales en iTunes, hacer una reseña y enviarme las capturas de pantalla de la suscripción y de la reseña al correo electrónico sorteopodcast.josemiguelgarcia.net Y con esto ya estarás participando. Pero te recuerdo que siempre dentro de la semana que se publica el podcast. Si tienes alguna duda tienes toda la información en mi blog, en las notas del programa de este episodio. Si no sabes cómo hacer una reseña, te diré que es muy sencillo. Y que en mi blog tienes un artículo con capturas de pantalla para que hagas la reseña en unos sencillos pasos, tanto desde PC o Mac como desde iPhone. El sorteo lo voy a hacer con una aplicación gratuita de internet que se llama Random Name Picker, donde se añaden los correos electrónicos de los que vais a participar y aleatoriamente me va a dar un ganador. Y el ganador del sorteo lo comunicaré en el podcast en un sucesivo episodio. Os animo a todos los oyentes que participéis en el sorteo porque la probabilidad de ser ganadores es muy alta y hacer una reseña solo te va a llevar muy poco tiempo, unos minutos. Y bueno, ahora voy a presentarme para los que no me conozcan. Yo soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net y en este podcast hablaremos de marketing digital, de negocios en internet, de desarrollo personal para emprendedores y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Te animo a que si no lo has hecho aún te suscribas gratuitamente a mi blog josemiguelgarcia.net donde tienes toda la ayuda para tener un negocio en internet de éxito. En mi blog vas a encontrar todos los episodios del podcast con sus notas, enlaces, libros recomendados por los invitados y también tienes infinidad de artículos para aprender de marketing digital, de blogging, de wordpress, de SEO y de redes sociales. Y ahora también he incorporado desde mi blog el acceso a una auditoría SEO totalmente gratuita de tu página web o de las URLs que tú quieras analizar para que sepas cómo estás y puedas mejorar tu posicionamiento en Google. Y bueno, si te suscribes gratuitamente a mi blog también puedes descargarte los siguientes cuatro ebooks. 1. Crear tu plataforma en internet con un curso de wordpress con tutoriales 2. Crear un podcast de éxito 3. Cómo crear y vender cursos online 4. Cómo crear campañas de email marketing Crear boletines y gestionar tu lista de suscriptores Si tienes un blog o página web y no te acaba de funcionar por falta de visibilidad te aconsejo también mi curso de podcasting que te va a ayudar mucho a posicionarte como un referente en tu nicho de mercado te va a dar autoridad y vas a incrementar también las ventas. Y bueno, también tienes los siguientes servicios de marketing digital Tienes desarrollo de páginas web y tiendas online consultoría, mentoría personalizada, creación de cursos y academias online Y por último, quiero recomendarte a MailRelay que es el patrocinador de este podcast MailRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con el mejor soporte técnico Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores Y también te incluye los autorespondedores Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.mailrelay.com Y sin más, vamos a pasar ya al episodio de esta semana con Ancho Pérez Esta semana tenemos con nosotros a Ancho Pérez Ancho Pérez es el creador de 8belts.com Un método único en el mundo que garantiza hablar un idioma en menos de 8 meses Ha sido galardonado con numerosos y importantes reconocimientos En el 2013 el premio Emprendedores de Deloitte En el 2014 premio Ciudadano Europeo En el 2015 premio Emprendedor del Año Y en el 2016 premio en Estados Unidos por el estado de Ohio a la mejor trayectoria profesional Ancho Pérez es un emprendedor que se formó en Estados Unidos, Bélgica y China Ha trabajado para el FBI y en la ONU ha sido intérprete de Barack Obama Ha sido actor de cine y protagonizado un largometraje Ha publicado un disco y ha dado conciertos en 9 países Cuenta con 5 titulaciones universitarias Toca 9 instrumentos musicales y domina 9 idiomas Tras su éxito como emprendedor publicó Los 88 peldaños del éxito Y a los 50 días su libro se convirtió en el más vendido de toda España Desde entonces ha dado más de 300 conferencias en los 5 continentes y 600 entrevistas En octubre del 2016 hace escasamente un mes Ancho ha publicado la segunda entrega de la colección 88 peldaños titulada La inteligencia del éxito Una de las mayores apuestas de la temporada de su editorial alienta Buenos días Ancho ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo Igualmente encantado de tenerte por aquí para hablar de Inteligencia del éxito, tu último libro Después del éxito de 88 peldaños del éxito, valga la redundancia Con más de 100.000 ejemplares vendidos vuelves a la carga con este nuevo libro Y amenazando que habrá más basados también en los 88 peldaños, ¿no? Sí, exacto La inteligencia del éxito tiene 88 peldaños igual que el primero Porque ya todos mis libros van a tener 88 peldaños De hecho se pone en marcha la colección 88 peldaños ¿Y qué significa eso? Pues es como si fueran 88 libros en uno Porque cada uno de esos capítulos a los que yo llamo peldaños Tiene su propio tema, tiene su comienzo, su cierre Una lección concreta Y eso implica que en tan solo tres minutos Porque cada peldaños son tres minutos de lectura Pues en tan solo tres minutos el lector puede llevarse una lección Como si fuera un mini libro Y es de efecto inmediato Lo puedes leer por la mañana, aplicarlo por la tarde En tu vida personal, en tu vida profesional Y eso implica que, bueno Yo creo que ese es uno de los motivos por los que Los libros están teniendo tanto éxito Me gusta bastante, ¿no? El formato este porque está más reducido Es más fácil de entender, ¿no? Cada peldaño Claro Sí, sí, yo creo que eso es una de las explicaciones del éxito Está ya, la inteligencia del éxito Está ya el cuarto más vendido de España Dentro de no ficción De los que no son novelas Y la verdad es que estuve contento Porque lleva tan solo unas semanas en el mercado Lo acaba de salir Y es increíble que ya estén En los principales puestos de libros Más vendidos de todo el país Muy bien Comentas que, bueno Que este libro te ha llevado mucho más trabajo ¿Tan alto estaba el listón? Sí, porque Es que lo que sucedió con los 88 para años del éxito Fue una bomba O sea, es que todo el mundo tenía ese libro O sea, todo el mundo se lo Y había un boca a boca muy poderoso Todo el mundo hablaba de La gente lo leía Y automáticamente se lo recomendaba A 10, 20, 30 personas Y eso fue lo que hizo que se corrisse la voz Con el libro los 88 para años del éxito Tú sabes que a los 50 días de haberlo publicado Se convirtió en el libro más vendido de España Y entonces Y a partir de ahí no deja de De venderse Hace tan solo Bueno, ayer por la noche De hecho, me llegó a casa La edición número 19 del libro En dos años 19 ediciones en dos años Con tiradas gordas Es una locura Ninguno lo hubiéramos imaginado Y entonces, claro El listón estaba muy, muy, muy alto Yo acabo de llegar de dar conferencias En México, en Estados Unidos Me he encontrado a miles de personas allí Con mi libro en la mano Y fue muy sorprendente eso para mí Porque yo no sabía que tenía tanto tirón En América Latina y en Norteamérica Y entonces, claro Pues el listón estaba muy arriba Entonces, ¿qué dice? Pues le dediqué el doble de tiempo a este libro La inteligencia del éxito Me ha costado muchísimo más esfuerzo Muchísimo más trabajo Pero el resultado es que, bueno Yo creo que es un libro Más completo si cabe Yo creo que es el trabajo más poderoso Que yo he creado Y estoy muy ilusionado con él Porque creo que a la gente Le va a gustar aún más También una de las cosas Que tienen tus libros Es que comienzas con la historia De la pitonisa, ¿no? Que si te hubiese contado de pequeño Dónde estarías hoy Pues bueno, no te lo hubieses creído, ¿no? Sí, exacto Lo que sucedió Es que la editorial me pidió contar mi vida Mi trayectoria La editorial es Alienta Que es una editorial genial Del Grupo Planeta Sí Y yo tenía que contar un poco Mi trayectoria Porque tú sabes que he tenido 14 vidas Porque he hecho de todo Y la verdad es que Es una vida variopinta Diferente Yo he trabajado para el FBI He sido un tráprete de Obama Lo contaste antes En la introducción Sí Y trabajé en la ONU Fui actor de cine El cine es mi noveno idioma Y entonces Yo tenía que contar un poco Todo eso Pero a mí me daba Mucho reparo Tener que contarlo Porque me parecía un poquito Pomposo Y casi canchino Entonces Yo no quería contarlo Pero me dijeron Que tenía que hacerlo Entonces yo dije Vale, pues entonces No voy a hacer yo Que lo cuente Va a ser una pitonisa Que se lo cuenta A un niño de 4 años Y me dijeron Oye, que buena idea Y entonces conté la historia De la pitonisa Y es una pitonisa Que le va adivinando el futuro Y entonces el niño Poco a poco Se le van abriendo los ojos Y dice A los 5 años Aprenderás a tocar el piano Después aprenderás A tocar 8 instrumentos más Y cantarás Publicarás un disco Serás el intérprete Del presidente de los Estados Unidos Y entonces el niño le dice Oye, perdone Yo creo que se ha equivocado De niño Porque yo soy De una familia normal De un pueblo normal Y con una vida normal Y dice Ya, tranquilo No me estoy equivocando Esta vida es tuya Y este futuro Es el que te corresponde a ti Y entonces todo eso Acaba con una conclusión Que es el primer Peleño del libro Y lo que dice Lo importante No es cómo de modesta Es la salida Sino cómo de triunfante Es la llegada Exacto Y bueno El éxito me imagino Que es el resultado También de decisiones acertadas ¿No, Ancho? Bueno, no O sea, no Y ese es el error O sea, el éxito No es el resultado De las decisiones acertadas O sea, el resultado De decisiones acertadas Es el resultado De todas las decisiones Una parte de las cuales Son acertadas Y una parte mucho mayor Que son desacertadas Entonces, imagínate El ejemplo que voy a dar Es un poquito terrible Porque yo no juego a la lotería Y no me gusta jugar a la lotería Pero Pero si una persona Se comprase, no sé Millones de billetes de lotería Y un día le toca al gordo Dirás Oye El día que compras El billete de ganador Dirán Oye, qué suerte Compraste el billete de ganador Y te toca la lotería Y dices No, no, espera Yo he comprado Tres millones de billetes De billetes de lotería Y claro Cuando tú contabilizas El ganador Estás obviando Los otros 2,9 millones Entonces Con el éxito Pasas exactamente igual Tú pruebas muchas cosas Fracasas muchísimo Y cuando por fin te sale bien La gente habla De esa opción ganadora Pero esa opción ganadora No es una de uno Es una de cien De las cuales 99 Fueron un fracaso O sea Cada vez que tenemos un fracaso Nos estamos acercando Un paso más al aire Sí, o sea que vamos Que después del gran éxito Que tienes Parece que todavía Ha sido un camino de rosas Y nada más lejos De la realidad De hecho nos cuentas Además en el libro Tus fracasos Para que nadie se lleve a engaños Exacto Yo cuando O sea Tú sabes que yo realmente Soy emprendedor Hablemos un poquito De mi empresa Y mi trayectoria Como emprendedor Y Maxime En tu podcast Pero Mientras no cuente Un poquito de eso No lo haremos Lo que sucedió Fue que tras el éxito En mi empresa A mí me invitaron A escribir el primer libro Los 88 Por el año del éxito Hace un momento Estábamos diciendo Que se convirtió En un gran éxito Y después nace ahora Este nuevo La inteligencia del éxito Para mí más poderoso Que el primero Pero todo eso Por supuesto Que no fue un camino De Rosas Yo hablo de que No llames éxito Aquello que realmente O no disfraces Como éxito Aquello que realmente Se denominaba Esfuerto Entonces como Tuvimos tal éxito Con mi empresa Ocho Bells A mí me pusieron Un pedestal Me pusieron Me dieron Muchos reconocimientos Yo no digo Que no estaban merecidos Por supuesto Que detrás había trabajo Pero yo lo que Pero lo que sí Que no era merecido Es dar el pedestal Yo soy una persona Normal Que simplemente Ha trabajado Duro Tengo habilidades Pero como las tenemos Todos Y es bueno Pues eso No perder un poco De vista La humildad Porque digo Que es el lugar Más sano del mundo Pero lo que quiero decir Con todo esto Es que La mía No es una historia De éxito Es una historia De muchísimo Muchísimo esfuerzo Para crear la metodología Fueron más de 40.000 horas De trabajo En ocho bell Es un método Que permite aprender Muy bien En ocho meses Esto es fácil de decir Pero muy difícil De conseguir Y fueron más de 40.000 Horas de trabajo Esto significa Que durante muchos años Yo no tuve vida Bueno pues Por eso Yo digo que no disfraces Como suerte Aquello que realmente Se denominaba Esfuerto Y tampoco eres un superdotado ¿Verdad? O sea La gente me pregunta mucho Que soy un superdotado Yo no respondo a la pregunta O sea Si respondo Pero respondo a mi manera La respuesta es Por supuesto que soy un superdotado Soy un superdotado En mi codo derecho Y en mi codo izquierdo Porque esa es la cultura Del esfuerzo O sea que Los fracasos Están en el camino En el camino al éxito ¿No? El truco es No venirnos abajo ¿No? Y seguir haciendo O sea Exacto Perseverar Serte enaces Y no darnos por vencidos Y horas Y muchas horas Fíjate que bonita esta lección Y es Yo la digo mucho Y es Si Cuando emprendes un proyecto Esperas Solamente tener éxito Tal y como tú lo defines Lo más probable es que te encuentres muchos fracasos Pero si en lugar de buscar el éxito Buscas el aprendizaje Entonces te encontrarás muchos éxitos Si observamos cada vez que fracasa algo Como un fallo Como algo que es terrible Y que ha sucumbido Entonces efectivamente eso es un problema Pero si lo vemos como una forma de conseguir aprender Y crecer Entonces eso será un gran esfuerzo O sea eso será un gran éxito Porque Mira Yo una vez me presenté a un casting para una película Yo nunca había sido actor de cines Y me presenté al casting El casting lo hice fatal Porque yo no Bueno no tenía experiencia Y Pero milagrosamente no me dejaron fuera Superé la primera prueba La segunda lo hice mucho mejor Me preparé más también La primera Apenas me sabía el guión Un poco desastre la verdad Y la segunda prueba la hice mejor Y después pasó una tercera Y me acabaron dando el papel principal Yo estaba trabajando en la ONU Dejé la ONU Me metí en el cine Esto fue una locura Pero Y después intenté ir a más castings Para más películas Para más cosas Y bueno Participé en varias Pero nunca llegué a nada grande Y por eso la gente no me conoce como actor Con lo cual Lo normal cuando vas a un casting Es que no te cojan A mí en ese caso me cogieron Pero en los 100 castings siguientes No me cogieron Con lo cual Y ahora viene la elección importante Si cuando vas a ese casting Lo único que buscas Es ese papel principal Lo normal Y lo probable Y lo matemáticamente Lo que puedes esperar matemáticamente Es que no te den ese papel Pero si en lugar de buscar el papel Buscas la experiencia De saber lo que es un casting El éxito está asegurado Porque esa experiencia La vas a tener sí o sí Entonces ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es No busques el éxito Busca las experiencias Por mucho éxito que tengamos en la vida Nunca debemos olvidar De dónde venimos Sí Hay un peldaño en este nuevo libro La inteligencia del éxito La verdad es que el libro Tiene todo tipo de consejos Incluso consejos que la gente Nos esperaría Un libro sobre la inteligencia del éxito Hablo Dije que son 88 peldaños Con lo cual son como 88 libros en uno Y eso implica que toco Muchísimos temas De cómo comunicar mejor 10 claves para negociar de forma inteligente Cómo conseguir trabajo Cómo emprender de forma diferente Hablo de muchos temas Incluso cómo educar mejor Cómo aprender de manera ingeniosa Un truco para revolucionar tu memoria Hay de todo Bueno pues hay uno Que es el peldaño número 6 Yo le llamo la bicicleta Es una historia que yo cuento Y la historia es la siguiente A mí un día me dieron un premio El premio emprendedor del año Hotel Palace Una ceremonia muy importante Hay prensa Hay otros premiados Pero yo era el premiado principal Y entonces me llamaron Y me dijeron Oye Mañana te va a recoger un coche a las 9 Con chofer Danos tu dirección Para que te pueda pasar a buscar Yo dije no No va a ser necesario Porque en lugar de ir en el coche Prefiero ir en bicicleta Entonces la Sí, sí, sí La organizadora me dice Oye Lo que pasa es que claro Hay que ir de smoking Y yo no pasa nada Pues ir de smoking en bicicleta Entonces la La organizadora me dice Oye Perdona la indiscreción Pero me resulta muy curioso Que teniendo un coche con chofer Prefieras ir en bicicleta Yo dije no Es muy sencillo No es ninguna indiscreción Será un placer para mí contártelo Y es que yo He construido mi empresa Ocho Bells Yendo todos los días A trabajar en bicicleta Y si este es mi medio de transporte 364 días al año No veo motivo Para que no lo sea El día número 365 Esto por un lado Y por otro lado Y esta es la conclusión más importante Es que si el premio Es el símbolo Del lugar hacia el que voy La bicicleta Es el símbolo del lugar Del que procedo Y considero que nunca Hay que perder vista Los orígenes Porque la humildad Es el lugar más O sea que digamos Que el síntoma más evidente De falta de inteligencia En las personas Que consiguen el éxito Es la falta de humildad Mira te voy a dar una frase Que va acorde con ese pelaño Del que estás mencionando Porque la respuesta es sí Y dice que Esta la voy a decir despacio Porque hay que pensarla un poquito ¿Vale? Pero a los oyentes les va a gustar Y lo que dice es que La sabiduría Y la arrogancia Son dos ascensores Que se cruzan Cuando el segundo baja El primero sube Y cuando el primero baja El segundo sube O sea Cuando baja la subida La sabiduría O sea Que sería inversamente Proporcional Vamos Exactamente Y cuando baja La arrogancia Una persona arrogante Busca brillar Y una persona humilde Busca crecer Sí Una persona arrogante Busca brillar Una persona humilde Busca crecer Esto implica que yo En 8Belt Por ejemplo En mi empresa Ya no contratamos A gente arrogante Me da igual Lo bueno que sea En su puesto Y si va a romper La cultura de empresa Que para mí es sagrada Prefiero tener una persona Menos válida Pero que encaje Mucho mejor con el equipo Porque al final Buscamos que La empresa sea un poco Una fábrica de la felicidad O sea Que la gente se vaya Más feliz de lo que entró Y que realmente haya Buen rollismo Que haya Buena dinámica Buena química Y eso implica Contratar a gente humilde Muy bien Por eso me imagino Que el éxito También se consigue Con la ayuda de los demás Y nunca de forma aislada Sí Yo Dicía antes Que a mí me habían puesto En un pedestal Por todo lo que Diferentes cosas Que había conseguido Pero A mí me gusta Bajarme de ese pedestal Porque Y por eso arrancó el libro La inteligencia del éxito Hablando de mis fracasos Porque yo no conozco a nadie Que haya conseguido las cosas Él solo Yo desde luego no A mí me ha ayudado Mucha gente por el camino Me encanta Reconocerlo Reconocérselo Me encanta Reconocer que Pues eso también te ayuda A mantenerse más humilde Porque te das cuenta De que Por supuesto Que hay una parte Que es tu valor Pero hay una parte Que no lo es Mi peldaño preferido De mi primer libro Los 88 peldaños del éxito Es el peldaño 28 Y este peldaño dice Que el éxito Es como un pájaro Y que si el pájaro Vuela es porque Tiene dos alas El ala derecha Representa todo lo que Tú has hecho Para llegar hasta Donde estás Y es algo De lo que debería Estar tremendamente Orgulloso Pero todavía falta A la izquierda Y el ala izquierda Es aquello Que has hecho No tú Para llegar hasta Donde estás Sino otros muchos Para que tú llegara Hasta ese punto Y eso implica Que tienes El ala derecha Es la que representa La autoestima Y el ala izquierda Es la que representa La humildad Y si el pájaro Se puede mantener En vuelo Porque tiene ambas alas Si retiras una de las dos Te pierdes el vuelo Me han encantado también Los diez consejos Que nos das En uno de los peldaños También para incrementar Nuestra inteligencia De negociación Porque en el fondo Como tenemos que interaccionar Con más personas Están bien estos consejos Pues mira Ese peldaño El de la negociación Son consejos muy diferentes De los que A los que la gente No está muy habituada A escuchar Y se ha convertido Ya en el peldaño estrella De muchas personas Me han llegado Un montón de feedback Sobre ese peldaño Es el peldaño Número once De la inteligencia del éxito Y como decía antes Que son consejos muy breves Y peldaños muy breves Pues eso implica Que claro Que hay que ir Muy 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 al grano De hecho Hay otro peldaño Que habló del trigo Y la paja Y que O hay una frase también Que yo digo Que dice Si quieres encontrar Una aguja en un pajar No busques la aguja Retira la paja Bueno pues eso implica Ir muy 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 al grano Implica dejar Todo lo que sea Paja afuera Y en este peldaño Hablo de diez consejos Sobre cómo negociar mejor No los voy a contar todos Pero hay uno por ejemplo Muy importante Que es que En las negociaciones Hay que tener capacidad De renuncia Y la capacidad De renuncia Es la capacidad Para decir no O sea La peor posición En la que puedes estar En una negociación Es aquella En la que La única alternativa posible Es sacar un sí De esa negociación Si estás muy necesitado Un sí Tu poder de negociación Baja Si tienes alternativas Y hacer posibles Que sean Si vas a amenazar Diplomáticamente Con alternativas Lo mejor es que Siempre sean verdad O sea Que hagas los deberes Que busques alternativas Y que sean alternativas reales En plan mira Tengo esta alternativa En este otro sitio Me cuesta tanto Me ofrecen tanto Y que la persona Con la que estás negociando Vea que tú has hecho Los deberes Y que hay alternativas reales En la medida En la que hagas eso Estarás mejorando Tu capacidad de renuncia Porque si él No accede Tú siempre puedes decir Lo siento Tengo una alternativa A mover con ella Pero bueno Hay diez consejos Que son muy interesantes Son muy incisivos Me alegra que te guste Ese peldaño Porque hay muchas veces Y sin faroles ¿No? Por lo que comentas Muy importante Luego también Bueno Tenemos que aprender Lo que es la lección De que la vida No nos debe nada Muchas personas Se creen que Bueno Por estar en la vida Pues la vida Les debe algo Y tú comentas En algún peldaño Que bueno Que la vida No nos debe nada Solo nos merecemos Aquello que provocamos Que suceda Sí Así es Mira Ese es el peldaño Diecisiete De la inteligencia Del éxito Yo no me sé Todos los peldaños Ni me sé Los números De todos Pero hay unos Que son muy importantes Justo este Para mí Es de los más Importantes De todo el libro Y de hecho Este peldaño No es un peldaño De mis fracasos En teoría Porque yo ese Ya lo cuento El peldaño Pero sí Hablo de varios Errores Que yo cometí Durante mucho tiempo Yo cuando era niño Pensaba que la vida Me debía algo Yo sabía tocar el piano Y pensaba que Alguien debería De venir a descubrirme Porque yo tenía un talento Y yo me merecía Y a mí me correspondía Que alguien viniese A reconocer ese talento Bueno pues Ese es un mundo de yuppie Que no existe La vida no funciona así Tú no te mereces Absolutamente nada más Que aquello Que tú provoques Que suceda Y esa es la conclusión De ese peldaño 17 Y la respuesta Que te deba a ti La vida es nada Y el día que nosotros Entendemos eso Yo lo tuve que entender Como esa ordenaza en la cabeza Pues el día que entiendes eso Tu inteligencia del éxito Está aumentando Porque entonces Cambias tu manera En la que buscas las cosas No esperas a que te lleguen Las buscas tú Y cambias de una mentalidad reactiva A una mentalidad proactiva A mí eso me ha revolucionado la vida Y ese peldaño Es para mí De los más importantes del libro Que te deba a ti Luego tenemos también Tenemos emprendedores Que muchas veces Se centran en lo que van a ganar Si las cosas salen bien Y otros que se centran En lo que van a perder Si las cosas salen mal Exacto Hay dos maneras De ver la vida Una es pensar En el por qué no Y la otra es pensar En el por qué sí Pero el motivo Por el que la gente Piensa de la primera manera Es porque Se hacen una pregunta Esta es una pregunta De las más formuladas Y es ¿Qué pasa si me estrello? Y mi pregunta es Ya Pero ¿Y qué pasa Si no arrancas? La gente Estamos muy habituados A calcular El precio De hacer algo Y que salga mal Tampoco se sabe Nunca todas las respuestas ¿No? Bueno Por supuesto Que no O sea En ambos casos Es una estimación Lo que yo quiero decir O sea Yo no estoy diciendo Que dejes de estimar Hay que hacer una estimación Antes de decidir Tienes que hacer una estimación Y tomar esa decisión Lo que yo estoy diciendo Es No hagas solamente La estimación De qué pasa si sale mal Y lo haces Haz también La estimación De qué pasa si sale bien Y no lo haces O sea Piensa a partir de ahora No solo En el precio De emprender Sino en el precio De hacerlo No arrancar También tiene un precio Porque te puedes perder Grandes oportunidades Y luego también tenemos Las personas Los que juegan los partidos Y los que miran O los que son los caballos Y los que son los jinetes ¿No? Si la vida no nos da Lo que queremos Lo creamos nosotros Cuéntanos el momento Edison Pues mira El momento Edison Es un peldaño Que está muy dedicado A los emprendedores Y el momento Edison Lo que Edison Lo que viene a decir Es una mentalidad Del emprendedor Los emprendedores No somos más que personas Que lo que hacemos Es encontrar problemas En el mundo Y resolver un problema Y en la medida En la que hagas bien Pues te lo vulneran Más por ellos Se lo hacen mal Pues menos Y lo que Lo que estoy buscando Con ese peldaño Lo que estaba buscando Digamos lo que yo quería Es poner en ese peldaño Es Una mentalidad La mentalidad Es un instante En el que tras cansarte De pedirle al mundo Que te dé lo que buscas Por fin te dices No existe Vale Yo lo creo Y esa es la mentalidad Del emprendedor Entonces yo estaba En Santiago de Compostela Te lo cuento En la inteligencia del éxito Después de haber viajado Por medio mundo Y quería vivir Con gente internacional Poder practicar idiomas Tú sabes que me apasiona Los idiomas Y entonces Pues yo quería Poder practicar Los idiomas que yo hablo Y quería vivir Con gente internacional De otros países Pero cada vez que intentaba Acceder a esas residencias O pisos Nunca conseguía entrar Y dije yo Bueno No existe En lo que yo busco Pues yo lo creo Entonces me alquilé Un piso muy grande Con muchas habitaciones Y yo fui el que empezó A entrevistar a la gente Que venía a vivir conmigo Entonces puse unos carteles Por toda la ciudad Que decía ¿Quieres practicar Inglés, francés, italiano, alemán Ruso, chino O portugués O incluso español? Vale Yo te hablo en ese idioma Como yo Esos eran los idiomas Que yo dominaba Yo dije Si quieres hablar Cualquiera de estos idiomas Yo te hablo en ese idioma Y a cambio Tú pagas un poquito más Por tu habitación ¿Qué sucedió? Que acabé viviendo gratis Sí, sí, sí Luego Bueno El éxito Me imagino que no tiene Nada que ver con la suerte Y mucho tiene que ver Con los peldaños Que eres capaz de subir A mí me encantó Ese peldaño Que justamente Explicas de una manera Tan clara y sencilla De entenderlo Lo que es peldaño arriba O peldaño abajo Sería o dar un paso Peldaño arriba O dejarnos llevar por la pereza Pues Sí, exacto O sea Tú imagínate Que cada decisión Que tomamos la vida Yo estoy diciendo Que el éxito es democrático ¿Por qué el éxito es democrático? Porque hay una disyuntiva Que yo le llamo Que es la disyuntiva De la escalera Y es que con cada decisión Cada persona Puede tomar la decisión De hacer algo Y entonces se convierte En un peldaño arriba O puede tomar la decisión De caerse en el sofá No hacerlo Y eso es un peldaño abajo Y cuando tomamos Y cuando tomamos a dos personas Y una va a un gimnasio Pues no sé Se ha puesto a un gimnasio Y una se deja sucumbir Por la pereza Y la otra no Realmente lo que ha hecho Es superar esa disyuntiva De la escalera Un número de veces mayor Pero se ha convertido Sus decisiones En peldaños arriba Y eso implica Un crecimiento mayor Lo bueno de esto Es que cuando tomas Cuando das diez pasos Pasos en una dirección Estás diez pasos Más lejos de la salida Y cuando das cien Estás cien pasos Más cerca de la llegada O sea Que el éxito Es tremendamente democrático Porque no llega más lejos Que más suerte haya Llega más lejos Que más suerte haya Muchas veces Digamos que no queremos Pagar el precio Por conseguir nuestros objetivos Y normalmente suele ser Que a mayor premio Mayor precio a pagar Y más peldaños a subir Pues mira La frase ahí que yo digo Es si quieres un precio mayor Si quieres un premio mayor Tienes que estar dispuesto A pagar un precio mayor Y aquellos que pagan Un precio mayor Por supuesto de esfuerzo Obstienen un premio mayor Y esa es la fórmula Que para mí Es que es democratizar La éxito Yo he llegado Más de trescientas conferencias Me llaman para todo tipo De conferencias Ayer estuve dando Una para Bueno era para Diputación de Zamora Pero vamos Grupos de universidades Grupos de emprendedores Colegios Empresas grandes Multinacionales A todo tipo de empresas Y Una de las fases Con las que empiezo Casi siempre Es esta O sea mi punto de partida Es que es el éxito democrático A mí no me Yo no soy hijo de Yo nací con mucho dinero Mi familia es una familia normal Humilde Y si yo he podido crecer más Es simplemente Por pagar un precio mayor Y eso es un precio De esfuerzo Y durante mucho tiempo Todo el dinero Que obtenía Lo invertía en conocimiento De ahí que me haya pasado Media vida Pues estudiando En varias universidades Y bueno Y si obtuve cinco titulaciones Universitarias No es porque No es porque Esa muy especial Es porque simplemente He dedicado más tiempo Me he esforzado más Y esa es la fórmula Que para mí Democratiza el éxito Hay nada Un peldaño en el libro Que dice que el éxito Es un cúmulo de momentos Atrévete La gente que me conoce Ya sabe que yo siempre hablo De los momentos Atrévete Y me estaba acordando Que había En todas las conferencias Que yo hacía Durante mucho tiempo A ver Te cuento tres cosas Y después una locura Y acabamos con una locura En este pequeño apartado No estoy acabando la entrevista Pero vamos a ver Una pequeña locura aquí Que tú ni te esperas Que la hagamos Pero a mí me gusta Hacer las cosas así de locas Primero Que había Cuando yo daba conferencias Había una canción De Frank Sinatra Que yo tocaba siempre Esa canción se llamaba Around the World En todas las conferencias Que yo doy piano Porque yo implico la música En mis conferencias Y cualquier persona Por internet Ancho Pérez Pues ahí se va a encontrar Un montón de conferencias Dije que son más de 300 Bueno pues Este año saqué un disco Este disco Lo he sacado con Antena 3 A 3 Music Y Entonces Desde que ya tengo el disco Pues ahora La música que hago es mía Pero durante mucho tiempo Tocaba una canción En todas las conferencias Arrancaba así Y decía yo Que era la historia De mi vida Y es una canción De Frank Sinatra Muy poco conocida Que se llama Around the World Y entonces como Tengo miedo Que tus oyentes Se puedan aburrir Pues para El antídoto Para que no se aburran ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si en vivo y en directo Sin practicar Sin haberte avisado antes Toco un fragmento De la canción Que para mí Más representado Oye a mí me parece perfecto Claro ¿Por qué no? Esto es Vamos Es algo Es algo nuevo Y tanto Tú no lo sabías Pero tengo un piano Aquí al lado Esto no estaba programado ¿Vale? Hoy me pía hasta aquí Me podías hacer piano Otro sitio No habría piano No habría podido hacer Pero la canción Que es muy bonita No habría In Canada Or in New York In Gabary Or even Louderdham No more Well, I Go on around The world For I have found My world In you ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, la verdad, y además, bueno, la vida tiene esto, ¿no?, que nunca dejes de sorprenderte, ¿no?, de cosas, y me ha sorprendido, ¿no? Mira, yo considero que la vida es un, como dice, un parque de atracciones, y tú tienes la opción de subirte o no subirte, y bueno, a mí me gusta hacer locuras de vez en cuando. Muy bueno, muy bueno. Sé que no te la esperaba, pero bueno, ahora lo bueno. Oye, me ha encantado, y espero que a los oyentes del podcast también, porque mira que llevamos episodios, pero esto no se lo ha ocurrido a nadie nada más que a ti. No, bueno, cuando creemos que algo es imposible, Ancho, ¿no?, ya hemos dado el primer paso para que así sea, ¿no? Sí, exacto, o sea, a mí me gusta hacer locuras en la vida precisamente porque, y no, y muchas locuras salen mal, y no vayas a pensar, pero bueno, a mí me gusta ver la vida así, y digo que cuando, efectivamente, cuando crees que algo es imposible, ya has dado el primer paso para que lo sea. Y eso implica probar cosas diferentes, eso implica volar, eso implica llevarse batacazos, eso implica intentarlo de diferentes maneras. Yo defiendo que si quieres conseguir más que nadie no puedes hacer lo mismo que todos, y eso implica tomar un camino diferente si quieres llegar a un destino distinto. Con lo cual, efectivamente, hay que probar cosas nuevas. ¿El mayor éxito, Ancho, viene de una mente que se focaliza o, digamos, de una mente más vertical? Sí, hay, te decía que La inteligencia del éxito es un libro que, ya está dando mucho que hablar, yo ya estoy recibiendo un montón de e-mails de diferentes partes del mundo, te contaba hace un momento que es el cuarto libro más vendido de España ya, yo no me esperaba tanto éxito porque es difícil, o sea, hay miles de libros, es muy difícil que un libro se dispare tanto en tan poquito tiempo, tiene menos de un mes, acaba de salir al mercado. Y creo que uno de los motivos, te decía antes, porque los peldaños son de efecto inmediato, muy incisivos, muy eficaces, yo no hay nada que cuente en el libro que yo no haya puesto en práctica anteriormente, de ahí que me puedo, de ahí que si hablo de momentos atrévete, me sienta al piano y toque una canción de Frank Minatra. Pero porque yo contigo un poco la vida así, o sea, en hacer cosas diferentes para obtener resultados distintos. Ahora, hay un tema que sí te acabas de tocar, y es que yo te entiendo que cuando te centras en, hay una teoría que te cuento por internet que es la teoría de la cara de Gandhi, y es que dice que centras en las piezas del rostro del protagonista, en un puzzle, imagínate un puzzle, tienes un protagonista, yo siempre le digo a Gandhi, y cuando te centras en las piezas centrales del puzzle, puedes saber mucho más sobre ese cuadro que con miles de piezas periféricas. Y esto que implica que cuando cogemos la cara de Gandhi de cada área de la vida, las piezas centrales de esa área, de esa disciplina, de aprender un instrumento musical, de aprender un idioma, de cualquier cosa, obtenemos los mayores resultados en el menor tiempo. Y cuando nos damos cuenta de que esto que yo acabo de decir es cierto, realmente puedes aprender muchísimo en muy poquito tiempo, pero eso implica, tiene un lado negativo, y es que obviamente en este campo no vas a ser experto, pero justo de eso se trata, de no ser experto y gracias a ello poder saber lo más importante en el menor tiempo. Ahora, de todas esas áreas hay una donde esta teoría no aplica, y esa es el área de expertise a la que tú te dedicas. En esa área no deberías hacer 50 cosas de manera mediocre, deberías hacer una, pero de manera excelente. Y este peldaño, que en el libro lo desarrollo, se llama la mente horizontal, esta es la del aprendizaje, y la mente vertical, y esta es la del éxito en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque los tres consejos para emprender con éxito son, te enfoco, te enfoco... Exacto. Es focalizar, focalizar y focalizar, ¿no? Muy bien. Luego, algo que muchas veces perdemos de vista, y es algo que yo creo que es muy importante, y tú también lo comentas en el libro, que es el agradecimiento, ¿no? Y eso es una pieza, hablando de puzzles, es una pieza fundamental en la inteligencia del éxito. Sí, muy importante. A lo mejor la gente tampoco se espera que hable de algo así en un libro sobre la inteligencia del éxito, pero es que, curiosamente, la palabra agradecimiento es la palabra más curativa, más solidaria y más beneficiosa incluso para uno mismo. Con lo cual, lo que supuestamente es para otros, realmente el mayor beneficiado somos nosotros. Yo te decía que a mí me ha ayudado mucha gente por el camino. La gente me dice, a ver, Anshot, ¿pero tú qué eres? ¿Eres escritor? ¿Eres músico? ¿Eres conferenciante? ¿Eres emprendedor? Eres polifacético. Bueno, yo realmente soy un humilde aprendiz, al que le queda mucho por aprender, esto lo digo siempre, no va a cambiar, y eso también es una fórmula de mantener cerca la humildad, porque decía antes que era el lugar más grande del mundo. Bueno, pues, cuando yo emprendí en 8B, porque lo que más me considero todo eso es emprendedor, y entonces, bueno, cuento un poquito a los oyentes de qué se trata mi proyecto. Esto es, muchos ya lo conocerán, porque ahora nos hicimos muy populares, porque, bueno, mucha gente famosa se apuntó con nosotros y todo, y hemos salido en todos los medios de comunicación. Fueron 600 entrevistas, y el motivo por la que fueron tantas es por una frase que dice, crea algo único y el mundo querrá conocerlo. Nuestra mayor publicidad no fue publicidad, fue, pues, toda la difusión que nos dieron los medios de comunicación. Ahí ya empieza una parte de agradecimiento ya. Por supuesto, esto no lo hemos hecho solos. Y 8B es el primer método que enseña un idioma en 8 meses. Si no se consigue, te vamos a devolver el dinero. La matemática indica que lo hemos conseguido en el 100% de los casos, de las personas que nos dan 30 minutos al día, desde casa, porque es todo por internet, a través de la plataforma 8belts.com. La gente me pregunta qué significa ese nombre, pues es 8 cinturones en inglés, porque es una ruta de aprendizaje, y lo que vas consiguiendo, los hitos que consigues son en Belts. Bueno, pues, cuando arrancamos, nadie nos creía, porque empezamos enseñando chino. A día de hoy, nadie no nos cree, porque ya ven que es cierto. Y cuando nadie nos creía, yo hablé con César Arieta, el presidente de Telefónica, lo abordé en un restaurante, y él acabó creyendo muchísimo en el producto. Y Telefónica se convirtió en nuestro primer gran cliente, nos dio muchísima credibilidad, por supuesto nos dio capital para poder crecer. Pues ahí va otro agradecimiento. O sea, que alguien haya creído en ti, o que haya habido gente por el camino que realmente se cree, o sea, te haya apoyado, o haya servido de escalón para que tú pudieras subir esa escalera, pues es muy importante no perder de vista eso. Y yo, por supuesto, siempre estaría agradecido a César Arieta, a los medios de comunicación, a la gente que nos ha ido por el camino, a todo el 8team. El 8team es el equipo que fue con 8belts, hemos pasado de uno a más de 100 empleados a día de hoy. Bueno, pues es muy importante dar las gracias siempre. Yo tengo muchos defectos, pero justo ser desagradecido no son ellos. Muy bien. A veces, una cosa que nos suele pasar a los humanos, ¿no? Es que a veces nos engañamos pensando que para conseguir cualquier objetivo lo vamos a conseguir en dirección opuesta, ¿verdad? Sí, una cosa muy curiosa del ser humano es que queremos alcanzar un punto y lo que hacemos acto seguido es empezar a caminar hacia un punto opuesto. Esto nos sucede mucho con la búsqueda de la felicidad. Queremos encontrar la felicidad y constantemente tomamos decisiones que en lugar de acercarnos a ella, nos alejan porque la boicotean. Bueno, pues en el libro La inteligencia del éxito hablo de cómo tomar decisiones distintas que realmente estén en consonancia con esos objetivos que buscamos. Cuando yo empecé con 8belts, yo no sabía vender, no sabía convencer a la gente para que probaran el producto y que vieran que realmente es cierto. Yo digo que la mejor forma de convencer es demostrar y yo le decía a la gente, no me creas, ahora vas a aprender un idioma en ocho meses, no me creas, compruébalo tú. Durante varios años será solamente 8belts chino y después nos pidieron, mucha gente nos pidió que creásemos 8belts inglés, que es la asignatura pendiente de España, incluso ya en el extranjero porque tenemos alumnos en más de 50 países y entonces creamos 8belts inglés, se convirtió en nuestro proyecto de estrella, a día de hoy sigue siendo nuestro proyecto de estrella y después empezamos a mapear la ruta porque es una ruta de aprendizaje con el alemán y con el francés. A día de hoy solamente enseñamos esos cuatro idiomas, chino, inglés, francés y alemán. Y fueron, te decía yo antes, que fueron más de 40.000 horas de trabajo crear esa metodología. Bueno, pues lo que tiene de particular es que nosotros hicimos una jerarquización del idioma entero, palabra a palabra, esto es algo que nunca se había hecho en la historia. ¿Por qué? Porque no todas las palabras tienen la misma importancia. Hay unas que se usan muchísimas veces, hay otras que no se usan casi nunca. Entonces, esta jerarquización la hicimos en base a dos criterios. Uno es la frecuencia de uso, lo más frecuente sube en esa jerarquía y el grado de combinabilidad. Las palabras más combinables entre sí también suben en esa jerarquía. Y esto nos ha permitido, pues bueno, crecer como hemos crecido, que la gente viera que es posible aprender un idioma en ocho meses y eso también implica que no hay gente torpe para aprender idiomas, no hay gente con mala memoria. Cuando alguien no aprende un idioma, la culpa no es de él, es del método. Y esto lo digo a lo que tú mencionabas, que cuando quieras alcanzar un destino, asegúrate de tomar el camino que te acercarás en lugar del camino que te acercarás. Sí, además en el tema de los idiomas es algo complicado, ¿no? Porque con la cantidad de cursos, métodos y todo que ha salido, es complejo, ¿verdad? No es complejo cuando vende resultados, es complejo cuando vende sumo. Entonces, si nosotros estuviéramos, eso es así, si estuviéramos prometiendo algo que no podemos cumplir, pues eso sería como quemar papel. Calienta mucho, pero dura poco. Es decirle a la gente, mira, no me creas, lo comprobas tú. Y tenemos la ventaja, y es que prometer hablar un idioma en ocho meses es fácil. Cualquiera puede prometer hablar un idioma en ocho meses. Lo difícil es demostrarlo, es conseguirlo. Y, de hecho, hay tanto trabajo detrás para que ese claim se pudiera cumplir, para que ese eslogan sea cierto. Y, bueno, nuestro mayor embajador es los propios Belters, que son los alumnos, porque, bueno, les ven que realmente le funcionan y se lo cuena todo. Muy bien, Ancho. Bueno, las personas dedicamos mucho tiempo a lo que es trabajar, dormir, alimentarnos, etc. ¿Una hora que empleemos a la semana para soñar nos puede cambiar la vida? Sí, y yo le llamo la hora del sueño. Dedicamos muchísimas horas a dormir, muchísimas horas a trabajar, al ocio incluso, pero ninguna a la hora del sueño. Y cuando hablo de la hora del sueño, tiene poco que ver con dormir y mucho con soñar. Es aquello que realmente vale la pena para nosotros, que es lo que, que ocares son las áreas de nuestra vida que realmente valen la pena. Muy pocas veces paramos a reflexionar sobre esto. Y, sin embargo, seguramente la hora más importante de las 168 que tiene una semana. Entonces, yo eso le llamo la hora más sagrada, la hora del sueño, porque es aquella que nos permite apuntar hacia el futuro en la dirección que realmente vale la pena. Y muy pocos lo hacen, ¿eh? Muy poca gente se para a pensar qué es lo que realmente vale la pena en su vida. Yo, por ejemplo, si me he parado a reflexionar sobre ello, para mí he descubierto que a mí lo que me hace feliz es aprender. El aprendizaje me hace realmente feliz. Las personas también, las relaciones personales, intento cuidarlas. Por eso no estoy todavía en una biblioteca, por supuesto, que tengo vida social y me encanta ser así. Y, bueno, eso implica tener un equilibrio. Y no siempre es fácil encontrar ese equilibrio, pero, bueno, la lectura del libro ayuda a la reflexión. ¿Por qué? Porque en la medida en la que aumentan las horas de reflexión, aumentan las horas de aprendizaje. Y otra frase que tengo en el libro es que la superación crea adicción. Sí. Así que, no sé. Bueno, entre la canción de Frank Sinatra que te he tocado y todos los peleños que te estoy contando del libro, ya estoy casi desnudo. Vamos, la gente puede entrar en mi Twitter, en mis redes sociales, ahí cuento muchas más cosas. Yo tengo un blog que es anchoperes.com. Anchoperes.com. Ahí hay unas historias de la ruta del éxito. La acabamos de grabar por todo el norte de España. Son historias que acompañan un poco la esencia de este libro, la inteligencia del éxito. Mi Twitter es arroba ancho, que es muy fácil. Es A-N-X-O. No hay ninguna T. A veces la gente me pone T como el Buenabasco y yo soy de Gallego. Soy de Finisterre, fin del mundo. Ahí en el Gallego no hay TX. Así que es A-N-X-O. Y nada, que siempre es un gusto poder hablar, por supuesto, del libro, la inteligencia del éxito. Un poco en mi trayectoria. Yo lo que digo es que si alguna de mis vivencias, o de mi trabajo, o obviamente los libros, o incluso 8Bs, hace que la vida de alguien mejore, entonces mi vida tiene un poquito más de sentido. Y bueno, también gracias a ti por el trabajo que haces en tu podcast de difusión. Porque yo me gusta mucho aplaudir. Me gusta aplaudir lo que es bueno. Digo que para merecer lo bueno hay que aplaudirlo. Y te aplaudo por todo el trabajo que haces en este encuentro. Muchas gracias, Sancho. Una última pregunta. Las empresas y emprendedores no nos podemos dormir en los laureles. No tenemos que seguir innovando constantemente si no queremos estar, digamos, desfasados con el tiempo. Esto sería lo que viene a ser uno de los peldaños que dice el efecto portero y delantero. Mira, este símil, tú sabes que yo en el libro lo cuento todo con símiles y con historias. Es por eso que también es muy ameno. Y hablo de un símil que es el efecto portero y el efecto delantero. Y esto es muy interesante. Esto es un símil futbolístico, obviamente. Y es que yo digo que en el fútbol hay una injusticia. A mí me encanta jugar al fútbol todas las semanas. Yo me quedé en Estados Unidos para jugar al fútbol. Me dieron una beca de estudios como futbolista. Y este símil lo que dice es que cuando un portero en un partido de 90 minutos tiene un minuto malo y 89 buenos, todo el mundo recordará su minuto malo. Pero cuando un delantero tiene 89 malos, o sea, cuando tiene, no os lo dije bien, el portero 89 buenos y un minuto malo, todo el mundo recordará ese malo. Y el delantero 89 malos y uno bueno y todo el mundo recordará ese minuto bueno. Esto es muy injusto porque del portero se recuerda lo malo y del delantero se recuerda lo bueno. ¿Esto qué implica? Que las empresas tienen que utilizar, hay mucha gente en España que dice, bueno, que busca el efecto delantero y es lo que se llama el pelotazo, es dar un minuto bueno, dar una idea buena que está bien allí y que no tengas que hacer nada. Pero la vida no funciona así, la vida funciona más por el efecto portero. Tienes que estar alerta todo el tiempo porque un solo fallo te puede tumbar. Bueno, pues esta mentalidad es una mentalidad de estar siempre alerta, estar siempre innovando y estar siempre en la cúspide, porque si no lo haces es muy fácil que te meta un gol a competencia o que te dejen fuera incluso del campeonato. Esa mentalidad a mí me interesa mucho porque implica que en 2016 no competimos en 2016, en 2017 no competimos en 2017. Esa batalla ya se ganó, ya se perdió en 2014, competimos en 2020 y eso implica ir por delante. Entonces, bueno, y hay un tema que sí que no quiero dejar de mencionar antes de que nos despidamos y es que en el libro La inteligencia del éxito, yo dije antes que para mí este es el mejor libro que yo he escrito, si alguien tuviera que elegir entre La inteligencia del éxito o cualquiera de los anteriores, yo le recomendaría este último porque realmente para mí es el más poderoso. Y algo que no se espera a la gente que yo hable de ello en un libro sobre La inteligencia del éxito es la importancia de compartir. Esto lo hago en todas mis conferencias y acabo de hacer un donativo de 20.000 euros, lo hice públicamente en Madrid con la presentación del libro. 20.000 euros para mí, para una red de orfanatos en China, es un esfuerzo enorme, pero lo hago porque creo en ello. Y con la compra de este nuevo libro, La inteligencia del éxito, la gente estará contribuyendo a dos ONGs muy importantes. Una es Educo para mejorar la educación en España de los niños y la segunda es la Fundación Sandra Ibarra para mejorar la investigación contra el cáncer. Con lo cual, hay dos motivos por los que le pido a la gente que adquiera el libro. El primero es porque le va a revolucionar la vida a él y el segundo, porque va a revolucionar la vida a otros. Y el tercer consejo es que si al leer La inteligencia del éxito el libro no le revoluciona la vida, que no se preocupe. Es que no lo haces bien. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Ancho, aconsejanos un par o tres de libros de los últimos que hayas leído que te hayan inspirado. Pues mira, obviamente, mi amigo El Mago More, que tiene el libro Los poderes del éxito, libro genial, se lo recomiendo a todo el mundo. Él es una persona que yo adoro y que si tuviera que... Ya sabes que estuvo aquí también en el podcast. Sabes que estuvo aquí también. Sí, sí, también estuvo aquí con nosotros. Pues nada, es un tío espectacular y a mí, obviamente, yo le tengo mucho cariño. Y después hay otro libro que se llama Switch, que no sé cómo se llama en español. Yo me lo leí en inglés y no sé cómo se llama. No lo conozco. Pero bueno, es Switch en inglés y la verdad estoy mirando aquí en mi librería porque tengo 50.000 libros y yo digo que... Un día me descontextualizaron en una entrevista que hice y la verdad que fue muy feo porque yo dije, si tuviera 15 euros en el bolsillo y tuviera que decidir entre comprar una comida o comprar un libro, compraría el libro porque con una comida comes por un día y con el libro comes para toda la vida. Obviamente era algo retórico, era una manera de decir que de los libros se aprende mucho y que te lleva mucho más lejos que una comida que se dijera un día. Me descontextualizaron y era en plan... Si tuviera 15 euros no compraría comida, compraría libros. La gente después va, tú lo que haces, tú eres un pico. Tú lo que pasa es que no sabes lo que es la pobreza y además justo yo, que he estado de voluntario en mil sitios, acabo de ver ese donativo tan grande de 20.000 euros y para mí ya digo que es un gran esfuerzo. No, yo te entiendo. Para mí, por ejemplo, los libros... Los libros es una de las cosas más importantes también en mi vida, ¿no? O sea, no me podría imaginar una vida sin tener mis libros, mi periodo de lectura diario. O sea, necesito leer, necesito aprender. No sé, como tú dices, muchas veces antes que comer. Mira, yo lo que digo es escatima en lo que sea, pero no escatimes en conocimiento. La gente que llega más lejos simplemente sabía más y si sabía más es porque leyeron más. Entonces, es muy sencillo. Si vas a escatimar en algo que nunca sea en conocimiento porque ese dinero es justo la mejor inversión que se puede hacer. Ahora, yo no le pido a nadie que compre mi libro por mí. Si lo compra, que lo haga por él. Porque le va a revolucionar la vida a él. Yo no le prometo que se lo va a revolucionar. Le pido que lo compruebe, que lo lea a él y después... Y que lo aplique, claro. Exacto. Porque muchas veces los libros cuando se leen realmente luego no se aplican y luego no vemos los efectos, ¿no? Bueno, por eso yo digo que la inteligencia del éxito es el libro no para leer una vez, no para leer muchas veces. Y tal y como está con Peldaños es el formato que te comentaba al principio que es súper, súper cómodo de leer y de entender, ¿no? Pues bueno, Ancho, ahora para hacer un resumen, dinos dónde te podemos encontrar. Pues mira, dije que mi Twitter es mi Facebook es facebook.com barra Ancho8belts Ancho8belts ya sabéis cómo es, es 8 con número B-E-L-T-S como cinturones en inglés. Con lo cual, Facebook Ancho8belts Instagram Ancho8belts también. Mi blog es anchoperes.com y realmente, pues bueno. Bueno, para el que tenga... Y después, para escuchar mi... Si quieres escuchar mi disco, el disco que ha habido publicar, tiene una canción que se emite en la sexta todas las noches en la tele y la canción es muy happy happy, ya mucha gente ya la conoce, es una canción muy cargapilas, yo se la recomiendo a la gente para para negarías negros y... Y ya la he escuchado yo. Y bueno, la he escuchado y bueno, ahora si quieres incluso podemos estar con ella. Y... O sea, pero no la haré yo, ¿vale? Ya la tienes que poner tú. Vale. Y el... Si poniéndome Spotify a Ancho Pérez muy happy happy, sale el disco completo, en el disco hay jazz, hay pop, hay una canción en chino, hay una palada en español, a piano preciosa, hay de todo. O sea que, bueno, yo le invito a la gente a que escuche el disco, Ancho Pérez muy happy happy, Spotify, iTunes, y por supuesto en YouTube. Bien, pues ahora cuando acabemos pondré el audio para que lo puedan escuchar y también pondré enlaces de tu página web, del enlace también al audio si lo quieres escuchar también, aparte, ¿no? A los libros que también nos has aconsejado y bueno, Ancho, darte las gracias por la entrevista. Ya sabes que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast y bueno, te deseo mucha suerte que a ti no te hace falta porque lo tuyo es esfuerzo, ¿verdad que sí? Lo mío es esfuerzo, pero bueno, siempre hace falta. Yo prefiero hablar de ser exitoso, de ser suerte, pero te lo agradezco porque soy muy intencionado y nada, que ha sido un gusto estar aquí contigo hoy. Felicito también a toda la gente que escucha este tipo de podcast porque ya simplemente por escucharlos se están diferenciando de alguna manera. Están diciendo mi crecimiento, me importa, invierto cosas en tiempo, en cosas que son productivas. Todos tenemos el éxito democrático, tú puedes dedicar tu tiempo a ver un programa que no aporta nada o puedes dedicarlo a escuchar audios que a lo mejor te aportan y eso es la fórmula que democratiza el éxito. Todos tenemos acceso al sí, lo que pasa es que solo algunos lo eligen. Con lo cual, los felicito a ellos, te felicito a ti, yo vine a este mundo a aplaudir y un gusto haber estado con vosotros. Muy bien, Nacho, muchas gracias, un abrazo virtual. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Ancho Pérez y seas uno más de ese 2% que aprovecha su inteligencia para tener éxito. Y ya sabes que si te ha gustado este podcast suscríbete a mi blog de Marketing Digital para Emprendedores joseniguelgarcia.net que es gratuito, recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Y sin más, hasta el lunes que viene.